Amarillo 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 es el sol Como un queso Amarillo también Y el melocotón Que tiene un gran sabor Amarillo es un color Que admiramos con emoción Girasoles en el jardín Una abeja también Por aquí Amarillo Amarillo es el sol Como un queso Amarillo también Y el melocotón Que tiene un gran sabor En el lago los vaticos Van siguiendo a su mamá Y al llegar el atardecer El sol se va a descansar Amarillo Amarillo es el sol Como un queso Amarillo también Y el melocotón Y el melocotón Que tiene un gran sabor Y el sol Amarillo se va Y el sol Amarillo se va Ahora es tu turno Mira a tu alrededor Y dime que otras cosas De color amarillo puedes ver Y el sol Amarillo se va Amarillo Forza Y puedes comer una pieza de hielo dulce, ¡haha! Hielo hay muchas cosas, que cada día puedes ver Una flor en el árbol, una pequeña belleza Hielo es el sol, hielo como el chiste Y puedes comer una pieza de hielo dulce, ¡hielo! En el agua hay muchas cosas, mamá tiene todo el divertido Y el sol viene a decir, el hielo es el sol, ¡hielo! Hielo es el sol, hielo como el chiste Y puedes comer una pieza de hielo dulce, ¡hielo! Hielo, 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 hielo. Ahora es tu turno de ver la mundo alrededor Y encuentre otras cosas con colores hielo que puedes ver ¡Hielo sol! Azul cielo, mar azul Arándanos, luna azul Azul cielo, mar azul Arándanos, luna azul Un tiburón azul bailando este luz Ojos azules, mariposas y aliens azules viniendo hacia ti Azul, 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 azul Un tiburón azul, un tiburón azul, estrella azul, pesa azul Granola azul, un barco azul, estrella azul, pesa azul Un planeta azul de agua azul, un pájaro azul Ballenas y alas azules, el hielo azul y mi llines azul Azul, 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 azul Azul, 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 azul Azul, azul, azul Azul cielo, mar azul Arándanos, arándanos, luna azul Azul cielo, mar azul Arándanos, luna azul Un tiburón azul bailando este blues Ojos azules, mariposas y aliens azules viniendo hacia ti Azul, 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 azul Blue sky, blue ocean, blueberry, blue moon Blue sky, blue ocean, blueberry, blue moon Blue sky, 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 blue sky Blue star, blue fish, blue planet, blue water, blue bright blue keys Blue whale, blue wings, blue eyes, blue jeans Blue glup, blue glup, blue glup, blue glup, blue glup, blue glup, blue glup Blue sky, blue ocean, blueberry, blue moon Blue sky, blue ocean, blueberry, blue moon Blue shark is dancing and singing these blues Blue eyes, blue alien, blue butterflies coming to you Blue glup, blue glup, blue glup, blue glup, blue glup El rojo es un color hermoso Ven conmigo a pintar todo de rojo El rojo es un color hermoso Ven conmigo a pintar todo de rojo Pinta de rojo esta manzana Las fresas y los labios cerezas Pinta de rojo un corazón Para compartir con tus amigos El rojo es el color del amor Ven conmigo a pintar todo de rojo El rojo es un color hermoso El rojo es un color hermoso Ven conmigo a pintar todo de rojo A ser feliz a este payaso que no esté triste y que no llore Pinta su nariz de rojo y su alegría volverá El rojo es un color hermoso El color de un beso, el color del amor El rojo es un color hermoso Ven conmigo a pintar todo de rojo Pintar de rojo estas rosas Regalarlas a un mamá Pintar de rojo lo que quieras Muchas cosas que pintar El rojo es un color hermoso Ven conmigo a pintar todo de rojo El rojo es un color hermoso Ven conmigo a pintar todo de rojo Esta es la canción del color rojo Vamos a divertirnos y a pintar muchas cosas Red es un color hermoso Red es un color hermoso Let's have fun and paint a lot of things Red es un color hermoso Let's have fun and paint a lot of things Pintar de rojo esta hermosa Y las hojas de rojo y las hermosas Y las hojas de rojo ¡Gracias! ¡Gracias!